Nuestro querido y tierno Banana se convertirá en papá, y es por eso que le hemos organizado una gran sorpresa, su propio Baby Shower. Así que preparen los biberones, pañales y mucha papilla, porque le enseñaremos a Banana a cómo cuidar el nuevo integrante de la familia de combate. Este 29 de diciembre, aquí en Combate Internacional, La Contienda. Estamos de vuelta aquí en Combate Internacional, La Contienda. Véngase para acá, Banana. Ahora sí, a poquísimos días de este Baby Shower. Vamos a celebrar la próxima venida de la cría de Banana, pero también vamos a celebrar un poquito de la historia de Banana. Un personaje casado con nosotros, un ícono de combate que nos ha acompañado durante toda la historia de este video programa. Así que te queremos mucho, Banana, y la verdad, gracias por estar con nosotros y alegrar tantas sonrisas, alegrar tanta gente que está en casita, que saben que te quieren mucho, ¿sabes? Claro, y a robar el corazón, los corazones de todos los chapines y de nosotros también. Banana, como dice Pablo, te queremos mucho y esperamos que te guste la sorpresa que producción y Pablo están preparando para ti. Y bueno, para los que no saben, Pablo es el padrino de la cría de Banana, ¿verdad? Yo soy el padrino de Bananita y todavía no tengo el regalo, pero no se preocupen porque el 29 voy a tener la fiesta, la parranda, toda hecha, hombre. Eso, Banana ya no está ni durmiendo de los nervios. Producción no me va a ayudar, lo voy a hacer yo todo. Tú vas a tirar la casa por la ventana. Absolutamente todo, voy a conseguir el pastel, voy a conseguir los globos, la decoración, los regalos, todo. Ya tiene el tema, ya tiene el tema. Las pachas también, las pachas lo voy a conseguir, hombre. Ya tiene el tema, es de safari, te digo, una vez te digo, es de safari. Sí, de verdad que no saben. Yo sé, ya tengo todo preparado, solo el regalo no lo tengo comprado. Pero bueno, no se pueden perder este 29 de diciembre, ya casi para cerrar el año, el Baby Shower de Banana. Estamos buscando nombre, estamos buscando nombre del bebé. ¿Cómo creen que le vamos a poner a la cría, Bananita, Bananote, Bananín? Bananinha. Bananinha. Lo vamos a poner en portugués. Cayo, Cayo, te gustaría, pero bueno, seguimos con mucho. Pero mucho más aquí en Combate y en el próximo bloque. Quédense, quédense, no se pueden tener asiento porque vamos a tener un invitado muy, pero muy especial que nos está acompañando. Que nos va a deleitar con mucha, pero mucha música. Y mucha sensualidad. Nos vemos en el próximo bloque porque en este momento nos vamos a un... Corte comercial, ya regresamos con Combate Internacional, la contiene Combate. ¡Veo! 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 ¡Gracias!